¿Quién soy? Esa es una de las preguntas que todos nos hacemos normalmente, pues no entendemos cuál es la dimensión en la que vivimos y el por qué estamos en este mundo. La cosmovisión se centra en varios factores. Cada uno de ellos muy importantes. Conlleva cuatro dimensiones, las que muchas veces no conocemos. Existe una gran colonización de la mente del ser humano y por ello es que no sabemos cuál es el trabajo que nosotros deberíamos de hacer. Cosmovisión es la relación del ser humano con la naturaleza como parte del cosmos. Para entender la cosmovisión es necesario que el ser humano descolonice su pensamiento y para crear esto hay que conocer cuáles son las civilizaciones o culturas existentes a nivel mundial. Sabemos que existen varias. Una de ellas es la cosmovisión maya, guiada desde los ancestros y ancestras de la cultura maya. Existen varias culturas, entre ellas podemos encontrar la cultura occidental, que nace desde Roma, desde Grecia y desde todos estos países lejanos y poco a poco se van integrando hasta el día de hoy en una cultura del capitalismo. Una cultura en la que vemos que solo somete a los pueblos pequeños, a los países pequeños para la acumulación de riquezas. También existen otro tipo de culturas y de formas de pensamiento y en esta podemos encontrar también la occidental, que viene desde el comunismo, en la que se busca una buena relación del ser humano con otros factores de vida. Pero también existe la cultura y la filosofía de la cosmovisión maya, en la cual se busca ese enlace entre la madre tierra, el buen vivir y el ser humano viviendo en armonía y equilibrio con todo el universo. En este caso, actualmente vivimos en un mundo en el que vemos un sometimiento de una filosofía, de una ideología y forma de pensar diferente a la nuestra, a la que nos identifica. Por lo tanto, es que existen políticas, doctrinas, leyes, formas de vida que van contrarias a lo que sería vivir bien. En este caso, también existe una grave crisis de identidad de todos los seres humanos. No sabemos quiénes somos, ignoramos nuestra historia, ignoramos el pasado, ignoramos lo que han vivido, lo que vivieron nuestros ancestros y ancestras, y por lo tanto, caemos en la repetición de acciones que nos vienen a afectar a todas y todos. La práctica de la filosofía maya busca el poder crear o construir una relación entre el ser humano y todo el ambiente. Específicamente se concentra en la energía, porque es la energía la que mueve los elementos, la que mueve los espacios, la que mueve la materia, y todo esto lo podemos encontrar representado en lo que es una ceremonia maya. Muchas personas ignoran qué es una ceremonia maya, pero no hemos visto, no hemos atendido a todo lo que contempla en sí. En una ceremonia maya, abrimos esa dimensión que nos conecta con nuestros ancestros y ancestras para poder tener esa energía que tanto nos hace falta. Es una energía del cosmos, es una energía de la tierra, energía del cielo, de la salida del aire, de la entrada del aire, y cómo éstas se van conectando al ser interno. El ser interno es a lo que en ocasiones llamamos el espíritu. Por lo mismo, se le ha tenido la peculiaridad de llamarle espiritualidad a la práctica ancestral que se hace. Debemos entender que la fe, el espíritu y el ya conocido Dios por la religión cristiana a veces difiere y al mismo tiempo se complementa con muchas de las acciones y de las visiones de la cosmovisión maya. Es ese mismo deseo de vivir en armonía, de estar bien como seres humanos, de hacer el bien al común y de poder vivir en una vida plena. Al introducirnos a la filosofía maya, nos vamos dando cuenta que existen muchas formas de llamarle a esta cultura. Se nos atribuye costumbres, traiciones, cultura viva y demás términos que a veces llegan a ser folclóricos y que cambian el sentido de una vida filosóficamente maya. Hablemos del sincretismo con la introducción de una evangelización cristiana por parte de la corona española. Esta fue la única forma que encontraron los abuelos y abuelas de poder resguardar todos nuestros conocimientos, todos los conocimientos y las prácticas que se hacían. El sincretismo entonces es una forma en que la cultura maya seguía vía y se conectaba en ciertos momentos con lo que ya conocemos como la evangelización. Normalmente podemos ver estas prácticas cuando vamos o asistimos a procesos que hacen las santas cofradías en poder tener imágenes representando a santos de lo que es la evangelización. Y también podemos ver la mezcla de la marimba, la mezcla de ciertas tradiciones, la mezcla también que se da entre esta evangelización y la realización de las ceremonias mayas. Hay una conexión que se logra al poder juntar esta religión y poder juntar lo que es la filosofía maya, las costumbres y tradiciones de los abuelos y abuelas. Y a esto es a lo que se le llama sincretismo. Y esa es la forma que utilizaron nuestros ancestros y ancestras para poder resguardar mucho de lo que se nos quería quitar, mucho de lo que se nos quería despojar por parte de la corona española. Otra de las formas de referirse a la cultura maya, lamentablemente, es el multiculturalismo. Y esto se refiere a esa forma de folclorización que se le ha hecho a la cultura en sí y la mala utilización de procesos que la cultura ha resguardado por mucho tiempo. Y eso lo podemos ver claramente cuando se hace una mala utilización de nuestra indumentaria, de nuestro idioma, de nuestras formas de pensamiento sobre la vida. Lamentablemente, después de muchos años y después de una firma de acuerdos de paz, seguimos sumidos como cultura maya entre la discriminación y racismo permanente de este país neoliberal. Una de las maneras de referirse a nuestra cosmovisión maya y para mí una de las más erróneas es cuando se nos llama espiritistas. La palabra espiritistas es una palabra que encierra más allá del espíritu, encierra todas esas energías negativas que normalmente vemos en todo el espacio y recorrido del mundo. Estas energías son utilizadas de mala manera para poder provocar daño. Y al hacerse esto, entonces encontramos que sí existe esta referencia del espiritismo. Pero el espiritismo no es parte de ninguna manera en todo lo que es la cosmovisión y la filosofía maya. Es más, se pone al contrario de la filosofía maya. Y lamentablemente, muchas personas, por ignorancia y por la intromisión y la manipulación de un sistema patriarcal, de un sistema que solo busca el crear máquinas con un sistema educativo erróneo, llama a nuestra cultura espiritista. Y esto es completamente errado y completamente diferente a lo que hace la cosmovisión maya en sí, que es el poder cuidar la tierra, el poder cuidar al ser humano, el poder cuidarnos todas y todos y utilizar de forma buena la energía que se tiene del cosmos, la energía que está en todo el universo. Otra de las formas o referencias que se utilizan normalmente para hablar de la cosmovisión maya son la nueva generación maya. Y a esta nos referimos en donde salen de la nada muchos sacerdotes mayas, espiritualistas mayas, que se atribuyen el nombre, se atribuyen la vara incluso, pero no han sido reconocidos o en su Nahuali y su recorrido, nacimiento de vida y todo este proceso, no tienen esa convicción ni esa energía para ser guías mayas. Y por último, ser maya auténtico, que es la búsqueda del equilibrio en la vida, forma de entender la vida, contar el tiempo, el espacio, el sonido, los movimientos de la energía y las vibraciones del Urkush. Es una ciencia, una física cuántica, es una relación entre el ser humano y el cosmos. Desde la lógica maya existen cuatro dimensiones que se reflejan también en cuatro seres de los que venimos. Salida del Sol También estamos representados por los cuatro colores del pueblo maya, impregnados en la bandera maya y cada uno de estos colores contiene una energía específica. Energía del Sol, color rojo, caída del Sol, color negro, salida del aire, color blanco, caída del aire, color amarillo. La forma en que nosotros sembramos, actuamos o pedimos algo es la utilización que le vamos a dar a cada una de estas energías. Y dependiendo de qué vela vamos a ofrendar, es así también la forma en la que la energía se estará moviendo en todo momento. Cuando hacemos la práctica de la siembra debemos guiarnos de nuestros calendarios mayas para tener un mejor resultado al momento de conectar nosotros como ser humano nuestra energía y conectar con la energía de la madre tierra. Desde el momento en que empezamos a conectar con la tierra empezamos también a formar un método científico iniciando desde la observación no sólo de la tierra y de los elementos que existen en ella sino también la observación de la abuela luna que con su fase de 28 días logra irradiar esa energía que nosotros necesitamos que llegue a las plantas y que luego ellas nos trasladen esa energía al momento de alimentarnos. Esta forma en que se mueve todo el universo desde la percepción de la cosmovisión maya podemos entender también que nosotras y nosotros cuando manipulamos la tierra cuando sembramos una semilla debemos de conectarnos con esa planta debemos de irradiar esa misma energía que la luna nos trae para poder entonces tener un mejor tratamiento un mejor cuidado una mejor cosecha en todo lo que obtengamos. Un ejemplo de organización de la cosmovisión maya es la forma en la que trabajan comunalmente una de esas formas es el poder crear una junta cargadora que se asemeja al proceso del calendario maya que se guía por cuatro cargadores asimismo la organización del gobierno debería estar formada por cuatro cargadores que son la junta cargadora que son los que dirigen a toda la comunidad. ninguna de estas es de forma vertical todo proceso es circular y todos son bienvenidos y bienvenidas a formar parte de las decisiones y que cada una de esta toma de decisión sea en beneficio de todas de todos los que forman parte de la comunidad. En este espacio hemos conocido un poco de lo que significa la cosmovisión y la filosofía maya pero vale la pena el que cada uno y cada una de nosotras pueda hacer esa regresión del tiempo a nuestro pasado a nuestra historia y poder recuperar todo eso que se nos ha quitado. El reconocimiento de nuestro Nahual es una de las primeras cosas que deberíamos de ir fundamentando en nuestro diario vivir. Si nosotros conocemos nuestro Nahual podremos conocer cuáles son las cosas que nos depara el futuro cuáles son las cosas que hemos dejado en el pasado y cuáles son las formas en las que podemos convivir como seres humanos entre la tierra y el cosmos. Cada uno de nosotros ha nacido desde una energía desde un Nahual y vamos dirigiéndonos hacia otro y nos acompañan todos los Nahuales los 20 Nahuales que están representados en cada uno de los calendarios con los que contamos principalmente el calendario Cholquíj. El poder recuperar todos esos conocimientos nos dará entonces todo lo que buscamos y especialmente recordemos que la filosofía y la cosmovisión maya es la construcción de la vida misma. que la vida ya son las queplican las queplican se encontrar o que nos encontramos la vida ya por la vida ya Gracias.